Bienvenidos a este tutorial para crear un ringtone, un tono de llamada para su celular En esta actividad vamos a utilizar el programa llamado Audacity para integrar las partes de sonidos de alguna música o el audio de un video de su preferencia Vamos a tratar de despertar el interés de los niños por el conocimiento de la tecnología mediante la edición de audio Vamos a iniciar dando un clic en el botón de inicio de Windows y localizando el icono de Internet Explorer Una vez que hayamos dado clic a Internet Explorer, se nos abrirá una ventana Vamos a esperar un momento a que cargue completamente y nos situamos en la barra de direcciones Colocamos el puntero del mouse sobre la barra de direcciones y damos un clic para que se seleccione El color azul indica que está seleccionado y borramos con la tecla suprimir Ya que hayamos borrado el texto de la barra de direcciones, escribimos www.youtube.com y presionamos la tecla intro Mientras carga, les comento que la página de YouTube nos servirá para buscar de manera más rápida un video con el efecto de sonido que querramos En el buscador de la página de YouTube vamos a escribir el efecto que nosotros querramos como tono de llamada Vamos a escribir por ejemplo, efecto de sonido de sirena de ambulancia o efecto de sonido de campana o cualquier efecto de sonido que ustedes quieran como tono lo escriben en el buscador de YouTube Cuando terminen de escribir lo que quieren, presionan la tecla intro para que les arroje los resultados Posteriormente ustedes tendrán que ir checando los resultados para ver que archivo de video es el que les parece mejor Aquí tenemos los resultados Ustedes eligen cual es el video que quieren Tenemos una lista grande Vamos a ir dando clic para ir bajando los resultados Pueden irlos probando, dándole un clic sobre el video o sobre el nombre del video Lo que van a observar ustedes es que el video tenga buen sonido para que podamos editarlo Lo que nos interesa es el sonido Le damos un clic y empezará a cargar el video Escúchenlo las veces que ustedes quieran El tono de llamada durará alrededor de 20 segundos Este video por ejemplo dura 9 segundos Lo que quiere decir que en la edición lo vamos a repetir Alrededor de 2 o 3 veces para que nuestro tono de llamada llegue entre 20 y 30 segundos Verifiquen que se escuche bien para que posteriormente lo podamos descargar Ahora se darán cuenta ustedes que en la barra de direcciones tenemos un nuevo texto Este texto es la dirección del video la url del video le vamos a dar un clic para que se sombree y luego un clic derecho para que se nos active el menú y vamos a seleccionar la opción copiar Esta url es la que vamos a utilizar para convertir el video a un archivo mp3 directamente desde internet Vamos a darle clic a una nueva pestaña una nueva pestaña una nueva pestaña de internet y en la barra de direcciones de esta página también escribimos www.bit2mp3.com 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 ahorita va a aparecer ya que cargue y presiona la tecla intro ese era el texto que aparecía bit2mp3 nos permite copiar un link de youtube o de megavideo en este caso nosotros estamos utilizando youtube ese link de youtube la dirección que tiene el video es lo que vamos a copiar aquí aquí el texto y ahora damos un clic en esta caja en este cuadro un clic derecho y seleccionamos pegar entonces ya se nos pega la dirección url de nuestro video el efecto que queramos y presionamos la tecla download sale ahí había un botón le dimos un clic download ahora vamos a esperar el tiempo que nos indique no es mucho tiempo general generalmente tarda unos 10 segundos 10 segundos más o menos 20 segundos dependiendo del tamaño del video y entonces nos arroja otra página ustedes noten que de este lado aparecía una cuenta regresiva y ahora dice continúe en la página de b2mp3 y le dan a ese link para regresar a la página de b2mp3 por esto no se preocupen ok ya regresamos nuevamente y verifiquen ustedes que les aparezca un texto que dice clic sale todo esto que ustedes ven aquí es el link para descargar nuestro archivo ya convertido a mp3 ahora noten ustedes que tenemos en esta nueva página un link un botón donde pueden ustedes descargar ya el archivo convertido mp3 este es el último proceso vamos a darle un clic a este botón y notarán que en la parte inferior de la pantalla les pide que si quieren ustedes abrir el archivo o guardarlo puede ser en forma de ventana en este caso nos aparece un mensaje abajo si nosotros querremos guardarlo o abrirlo vamos a darle clic al botón de guardar no tarda mucho tiempo porque ya está convertido y nos aparecen otras opciones para localizar el archivo si abrir la carpeta donde se guardó generalmente se guarda en la carpeta de descargas vamos a darle un clic y noten ustedes que ya está descargado ahora vamos a darle un clic derecho a este archivo y lo vamos a cortar lo vamos a cortar lo vamos a cortar para poderlo pegar en el escritorio y nosotros pues tengamos un acceso más fácil a nuestro archivo vamos a minimizarlo ya que está cortado vamos a crear una carpeta en el escritorio con clic derecho en alguna parte limpia el escritorio clic derecho y seleccionamos la opción nuevo y luego la opción carpeta una vez que le hayamos dado clic vamos a cambiar de nombre a la carpeta le vamos a poner ya que está azulito sobre eso mismo escribimos sin darle clic vamos a dar vamos a empezar a escribir nuestro nombre ringtone ustedes pueden cambiarle de nombre si gustan lo importante es que identifiquen donde van a guardar su ringtone o su tono en este caso todavía es un archivo no editado lo vamos a a editar con audacity en un momento bueno ya que está el nombre le vamos a dar un clic fuera y luego dos clics a la carpeta vamos a notar que la carpeta está vacía no tiene ningún archivo vamos a dar un clic derecho sobre el espacio en blanco y seleccionamos la opción pegar ahora verán que ya se encuentra nuestro archivo dentro de esta carpeta listo para ser editado con audacity que se encuentra en la parte del espacio que se encuentra que se encuentra